En la cárcel de Coronda, un ex policía detenido en una dependencia policial rosarina planificaron los atentados a través de teléfonos celulares. Para referirse al juez, lo llamaban Salchicha o Pancho. Al fiscal lo apodaban Bocón. Se los menciona, se menciona incluso algunos apodos, que según lo que se ha dado difusión ahora, porque es más lo que se ha dado difusión ahora de lo que realmente ocurre, se los menciona a algunos que podrían relacionarse con ellos a través de apodos. Planeaban matar a Juan Carlos Viena, el juez que investigó detuvo y procesó a 36 presuntos miembros de Los Monos, la banda narco-criminal Rosarina, que incluso tenía túneles para escapar ante un eventual allanamiento. El otro blanco era el fiscal Guillermo Camporini. Pero los descubrieron mediante escuchas telefónicas. Estamos profundamente preocupados. Nuestro colegio emitió una declaración solidarizándose con el doctor Juan Carlos Viena y con Guillermo Camporini y expresando que es necesario desmantelar las estructuras que hicieron posible que estas amenazas se planifiquen desde centros de detención. El ex policía se llama Germán Almirón, acusado de facilitar meses atrás la fuga de un sicario de apellido Ramírez, supuesto integrante de la banda de Los Monos. Germán Almirón es un personal policial que estuvo involucrado en un tema que tiene una causa por extorsión ante la justicia de instrucción relativo a la evasión de Ramírez. Eso es todo así. El plan para acometer los atentados causó conmoción en Santa Fe entre la dirigencia política y entre los colegas de los funcionarios judiciales señalados como objetivos. Lo primero que pedimos como corresponde es el resguardo de la integridad física de quienes están asumiendo en este momento las responsabilidades investigativas. El juez Viena ya tenía protección y el fiscal Camporini está en eso. De todas maneras es parte también del resorte de él y de la posibilidad de él, atento al cargo que ostenta, que es fiscal de cámara, en solicitarlo cuando él lo crea conveniente. El gobernador Antonio Bonfatti transmitió su aliento a los funcionarios amenazados. Me parece importante que las personas que estén amenazadas sepan. Yo no conozco el tenor de la investigación, pero tienen que saber si por parte de la población darle ánimo a los funcionarios. El plan también incluía eliminar a un alto jefe policial que contribuyó a la detención de varios miembros de la banda de Los Monos.